Queremos realizar un simulacro en el marco del operativo Vigía, donde participará la Superintendencia de Bomberos de Policía Federal Argentina en coordinación con Gendarmería Nacional y Policía de Seguridad Portuaria que están llevando adelante este operativo. Como ustedes habrán podido observar, se ha realizado el simulacro de incendio en la estación terminal de Retiros, con una evacuación en tiempo récord del personal de las plataformas. En 7-8 minutos la gente evacuó la terminal y en 10 minutos ya teníamos la asistencia de las ambulancias con la intervención del personal de bomberos. Este es el primer operativo que se realiza en conjunto de las fuerzas federales. Invitamos a Defensa Civil para que interviniera y ustedes han visto que se ha participado y se ha trabajado de manera coordinada. El trabajo concreto consistió en extinguir un foco ignio que se encontraba en el sector de mayor riesgo de la terminal de Retiro que es la zona de carga de encomiendas donde tiene una gran propensión a los incendios. Se simuló un incendio en ese lugar y cuatro dotaciones de bomberos de la Policía Federal Argentina intervinieron en el tiempo que recién les indicaba.